Señor, eres tan increíble, te damos gracias porque nos creaste para alabarte. Nuestra oración es que sepas cuánto te amamos y que tu nombre y tu grandeza sean conocidos en toda la tierra. Nuestra oración es que sepas cuánto te amamos y que tu nombre y tu grandeza sean conocidos en toda la tierra. Dejo su estar en la verdad, mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Nuestra oración es que sepas cuánto te amamos y que tu nombre y tu grandeza sean conocidos en toda la tierra. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor te da, mi corazón recibirá. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Sobre los montes, sobre los montes, sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor te da, mi corazón recibirá. Tu sanidad, tu libertad, de gozo estar en la verdad, mis manos quiero hoy alzar y de tu amor, tu gran amor quiero cantar.